¡Suscríbete! 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 ¿Me prende, señor? ¿La puedo agarrar? Déjeme tomarle foto de esta para entregársela también, señor. ¿Cuántos años tiene, amigo? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde está ahorita? ¿Se acuerda? Señor, te voy a abrir tu cartera para meter ahí. Jóvenes, me ayudan a levantar el carro. Aquí tienen. Métanla en su bolsa. ¿Te acuerdas dónde estamos? Ayuda aquí a levantar las bolsas arriba. ¿Ustedes saben? ¿Ostedes saben? Uno, dos, tres. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben?